Ahí en Holguín un cerro entrañable, al que los vecinos subimos por una escalera que parece una cicatriz. Subimos, les he dicho, y al llegar arriba, con la boca seca por el esfuerzo, nos damos a construir nuestra identidad con tanta fantasía, que la holguineridad parece más una novela que la verdad. Y cuando tenemos construida esa holguineridad, las palabras llueven desde la radio como gotas minúsculas y hacen crecer a las plantas. Como en reuniones de este tipo y de cualquier otro, no es posible contarlo todo minuto a minuto, por razones de tiempo hay que sintetizar, y lo hacemos a continuación. Este año difícil que concluyó lo dedicamos, los de la radio holguinera, a regar con palabras, como si fuera lluvia de primavera que cae sobre los campos, porque siempre ha sido nuestro fin hacer crecer a las plantas. Las plantas del país, el sonido del país. Y por ese afán, en noviembre pasado nos fuimos envueltos, en el que fue un esfuerzo tremendo de cada radialista y también de amigos que nos quieren, organizar un festival nacional de la radio, exactamente a como esa magna cita nacional está en la memoria y el deseo de los cubanos que hacemos la radio. Fue agotador, y tanto que sentimos que todavía nos dura el cansancio, pero fue engrandecedor. Festival, festival, son días de festival, festival nacional de la radio cubana. Recuerdo ahora el momento en que los delegados y jurados subieron con nosotros hasta la cima de la Loma de la Cruz. El cantautor Norberto Leyva puso la música, y de pronto, como suele ocurrir en los momentos tocados por la magia, la más joven radialista nacional, la maestra y premio nacional, Carmen Solar, subió al escenario y... Yo no me quedo abajo, voy a subir la Loma. Solo por algo así, estaríamos dispuestos a organizar nuevamente ese sueño carísimo de la radio. Solo por el canto de nuestra gente, los de la radio, estamos dispuestos a todos los sacrificios. Y lo hecho este año es prueba de lo que les digo.